¿Cómo cuidarse si tengo diabetes? Número 1. Alimentación. ¿Qué estoy comiendo? ¿Por qué sigo tomando soda? ¿Por qué sigo comiendo azúcares refinados? Por eso no se controla el azúcar. Número 2. ¿Están haciendo ejercicio regular? ¿Están saliendo a caminar? ¿Salen en la bicicleta? ¿Salen a pasear su perro? 30 minutos mínimos de ejercicio aeróbico, o sea de salir a caminar 5 días a la semana. O son 3 días a la semana de ejercicio intenso de 45 minutos, pero para eso hay que checarse el corazón. Número 3. Medicamentos. Por favor, tómense sus medicamentos. No la hagan de tos con que me va a hacer daño al hígado, me va a hacer daño al riñón. Si es posible, vayan con un internista o un endocrinólogo que les dé el mejor tratamiento que les prevenga enfermedades cardiovasculares con los medicamentos que les platiqué la vez pasada. Y por último, chequense. Chequense regularmente. Consigan un glucómetro. Chequen su presión arterial. A cuidarse su diabetes. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.